Como saben, uno de los objetivos prioritarios de la política que seguimos en la Consejería de Medio Ambiente es contribuir a la mejora de la calidad del aire y evitar las contaminaciones en nuestra ciudad. Como saben, hace ya unos meses presentamos una campaña dirigida a la renovación de la flota de taxis, que es el colectivo más numeroso de vehículos que circulan diariamente por nuestra ciudad. Esta iniciativa es la que nos ha animado a extender este plan a otro colectivo que es también muy numeroso en nuestra ciudad y en nuestra comunidad, que tiene que ver, como les digo, con el reparto de mercancías y que alcanza un total de unos 300.000 vehículos en Madrid. Vamos a destinar un millón de euros cada año a ayudas a la renovación de esta flota, fundamentalmente dirigida a los autónomos y a las pymes. Vamos a dar ayudas entre los 2.000 euros y los 6.000 euros en razón del grado de contaminación del vehículo por el que se opte y la recibirán en el momento de la adquisición del vehículo.